Bueno, buenas noches, entonces, como siempre, para empezar el sexto año, me lo digo, ¿qué quiero? Este mes, antes de dejarlos pues con la charla, no este mes, perdón, esta semana, invitarlos a lo que hay el jueves. El jueves viene el lanzamiento en Colombia del manual para viajeros en el EICD. Se hace llamar el Cérdicos, él es psicólogo, psicoanalista y escritor. Entonces eso es lo que tendremos este día jueves, ocho. Y también recordarles que el Odoi vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos. Uno es con calcomanías para que se lleven ustedes, que son los rostros de los personajes que hablamos el mes pasado, que eran los cinco años del Odoi. Y el otro tarrito es el aporte voluntario por el que se sostiene el evento. Y bueno, sin más entonces, dejarlos aquí con Oscar Molina, que es el director y productor, Brenda, este y me que. Muy bien, muy bien. Bueno, que es la productora asociada con mi casa mayor, una trilogía documental transmedia, porque me di cuenta que es el campeonato. Sí, muy bien. Muchas gracias y un abrazo a los suaves. Bueno, nosotros queremos presentar un proyecto documental. Es un proyecto documental en el que a todos nos congrega un poco la pregunta, como que es una casa. Y entonces queremos como dejarlos con esa pregunta, pues como pensar qué es una casa. Y nosotros les vamos a contar un poco la perspectiva de las historias y desde donde venimos trabajando como este concepto, historias alrededor de este concepto. ¿Qué nos vemos así como un brainstorming de qué es una casa? Así como brainstorming qué es una casa, empezamos por allá. Una palabra, ¿qué es una casa? Hogar. Un lugar, ok. Hogar. Ah, hogar. Lugar. Un lugar. ¿Puedo decir una casa? Recuerdos. Recuerdos. ¿Yo? Sí. Un espacio habitable. Un espacio habitable. Un refugio. Un refugio. Ya, ya. No, se puede repetir, como somos tantos se puede repetir. ¿Vos qué? Compañía. 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 Compañero. Privacidad. Privacidad. El lugar que habitamos. El lugar que habitamos. Sí, como ando y no vive y pasa sin su día a día. Porque no vive en un espacio, pero el día a día es un tiempo. Ok, la rutina, el día a día. Ustedes también los integramos, si quieren. ¿Qué es una casa? Un espacio habitable. Un espacio habitable. Ustedes también los encuentran aquí en un hogar, en un hogar, en un hogar. ¿Perdón? Bueno, depende de donde vivimos, puede ser como el hogar, el apoyo de la familia. El hogar, el apoyo de la familia. Sí. Entonces, bueno, vemos que tenemos conceptos que pueden parecer disímiles, porque tenemos un lugar, un refugio, la nostalgia, es el hogar, es el lugar del recuerdo. Entonces, como que hay una serie de ideas que gravitan alrededor de qué es una casa. El proyecto que nosotros venimos trabajando es un proyecto en el que indaga en qué se convierte en una casa durante la experiencia migratoria. Es decir, estamos en la pregunta, hay como un contrasentido, como decir, qué casa, que normalmente está asociada al arraigo, al echar raíz, con un concepto que tiene que ver con desplazamiento y movimiento. Entonces, son como dos movimientos casi que se oponen al hacer la pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con un fenómeno en el que a mí particularmente me ha interesado desde el año 1997 y es encuentros con migrantes de distintos países en los cuales hay una historia que es recurrente, irse del país de origen a un país lejano, con la idea desde allá construir la casa que siempre se soñó en el lugar que se dejó. Entonces, es como un proceso que implica un traslado transnacional para encontrar cómo hacer la casa en la casa en la casa que se dejó. Entonces, frente a eso, lo que yo entiendo como una paradoja es como, ¿por qué hay que irse de la casa para tener una casa en el lugar que se dejó? En muchas de estas historias, en la medida que ha sido como una historia recurrente que me he venido encontrando me he encontrado, hay muchas historias donde los migrantes desde Estados Unidos, Europa, Japón logran concretar el sueño de construirse la casa que siempre soñaron, pero pasa que una vez la casa está construida, muchos de ellos no regresan a habitarlas. Entonces, eso parece una cosa muy loca, muy paradójica. ¿Cómo así que después de irse, estar tan lejos, invertir años de trabajo, de ahorro, el sacrificio, estar en la distancia, concretar el sueño y cuando el sueño está construido no se habita? ¿Sí? Entonces, frente a ese fenómeno que tiene como esas dos características, uno, irse de la casa para tener una casa y cuando se tiene la casa no se regresa a habitarla, la pregunta que sale es entonces, ¿qué es una casa? ¿Sí? ¿Qué es una casa? Si la casa construida, en la medida de los sueños, ya existe, ¿por qué no se regresa a habitarla? Entonces, esto es un fenómeno que yo me he encontrado, ocurre en general en los países en vía de desarrollo, también llamados del tercer mundo, menos desarrollados, etcétera, en la relación con países o con economías más estables, más industrializadas y en general uno puede encontrar estas historias y estas casas en todo el mundo, es decir, uno puede encontrar historias de estas casas en China, en Camboya, en Tailandia, las puede encontrar en Nigeria, Senegal, las puede encontrar en Europa del Este, las puede encontrar en América Latina. Entonces, es como un fenómeno que ocurre en el mundo de manera orgánica, es decir, como que uno sintiera que detrás hay un plan creado para que esto suceda, pero realmente viene pasando de manera, de forma individual, en historias individuales, pero en todas estas historias el drama y lo que sucede tiene como unas características que se repiten. Entonces, a partir de este fenómeno, como de esta situación, está la propuesta de hacer este trabajo, esta trilogía documental que denominamos Mi Casa, My Home, y que busca, por un lado, dar cuenta, casi que denunciar este fenómeno que está asociado con temas de distribución de riqueza, acceso a oportunidades, pero también como está asociado a la migración, a la migración como una experiencia de transformación y de reconstrucción de la identidad. Cuando uno habla de, lo primero, cuando uno habla de que está asociado a un tema de distribución de riqueza entre países que han acumulado menos recursos y más recursos, uno está hablando de que esas casas es viable construirlas en la medida en que el capital en este momento tiene una fluidez, puede irse globalmente, existen las grandes industrias de las remesas que permiten el envío del capital a otro, a su vez, paralelo a eso, está el capital en las circunstancias actuales, permite que se concentre en determinados centros de poder, en determinados grupos, en determinadas ciudades, y porque hemos construido una legalidad que lo permite. Ese capital es el que permite construir esas casas, ¿sí? Entonces, gracias a ese capital, a esa fluidez del capital, es posible construir esas casas, pero también hay que entender que eso está atravesado por la migración y hay que entender el tema de la migración para casi que entender por qué esas casas también no se habitan, ¿sí? Entonces, un poco en ese proceso de investigación, lo que uno encuentra es que el proceso de construir ese sueño, el proceso de construir ese ideal que es tener la casa en el lugar que se dejó, toma mucho tiempo, los migrantes se relacionan con los estilos de vida del lugar donde están y repentinamente, muchas veces sin planearlo, muchas veces sin desearlo, la identidad se transforma y se empieza a acomodar a los estilos de vida del lugar de destino, se acomodan a los beneficios que pueden adquirir para ellos, sin planearlo hacen familia, sin planearlo tienen hijos, y entonces son situaciones que generan arraigo en el lugar de destino, ¿sí? Entonces, eso hace que ese sueño de esa casa que se tuvo, que se amasó durante tanto tiempo, termine como enfrentado como a esta gran disyuntiva. Me quedo a vivir en el lugar donde he estado los últimos 8, 10, 15, 20, 30 años de mi vida, donde sin planearlo he construido una vida y he hecho una casa que no era parte de esos planes o me voy a vivir a la casa que construí, que normalmente en muchas historias son casas muy suntuosas, mansiones, también hay casas muy humildes, y con la incertidumbre de, y si regreso, pierdo lo que conseguí acá, y si regreso, ¿cómo voy a sostener la casa? Y si regreso, voy a tener el mismo nivel de vida que he tenido durante estos años acá. También, dentro de esa idea de cómo la identidad se transforma durante la migración y hace que el regreso sea difícil, es, ¿puedo yo, como soy yo, después de tantos años de migración, volver al lugar de origen, así tenga ya una casa? Sí, entonces es como preguntas y como conceptos que están asociados a este fenómeno de las casas que se construyen por medio de las remesas. Comentarios, preguntas, sí. Bueno, Ceci, mucha relación, por ejemplo, que decís cuando devolver los hijos, yo creo que a veces, yo tengo mucha familia de Venezuela, que en este momento han enviado tres cantidades, todo el mundo, no sé, una sensación que a veces es obvio que en este momento no volvería, porque la situación estaba aquí, pero digamos que yo pienso en diez años o quince, que tal vez puedan volver. Esos son los miedos de, por ejemplo, los hijos. Es que los hijos generan unos miedos, por ejemplo, de la educación de la... Sí, ok, pero voy a volver allá. No sé si han visto el proceso, o sea, se ha encontrado con eso ya cuando el proceso es hijos, esposa, y que ya, a pesar de que no esté relacionado con ese lugar, pero arraigado, pues, genera unos miedos de la familia, que era el que le hace. Sí, genera unos miedos y, por un lado, algunas historias tienen que ver con que en el lugar de destino se hicieron familias, nacieron hijos, los hijos ya se sienten parte de ese lugar, los hijos adquieren beneficios sociales, aprenden otro idioma, y muchos piensan que estando en esos países las posibilidades para sus hijos son mejores que en los países que dejaron. Eso es un tema que es muy frecuente y es muy fuerte y determinante para el no regreso. Hay otras historias que también tienen que ver con cómo me acomodo a un nuevo set de valores, a unos estilos de vida, cómo me doy cuenta de que yo, con mi forma de ser, puedo ser más feliz acá que allá. Entonces uno puede encontrar esas historias como muy particularmente y que me denuncia, por ejemplo, en personas, por ejemplo, en artistas, ¿cierto? Que en los lugares de destino encuentran posibilidades de desarrollar más como su oficio, sus búsquedas artísticas. También uno lo encuentra en personas que definen su identidad sexual, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil comportarse tranquilamente con una identidad sexual con la que se sienten más cómodos en el lugar de destino que venir a enfrentar la tradición. Y sucede muy simplemente, en estas historias también hay una relación muy interesante y es como una relación del sur rural con el norte urbano. Es decir, la mayoría de estas historias tienen que ver con casas que se construyen en pueblos, en áreas rurales o en ciudades pequeñas, donde la industria de la construcción no se ha desarrollado mucho. Entonces son migrantes normalmente que vienen de áreas que están muy arraigadas en la tradición, regidas por valores religiosos, que se van para otros lugares y encuentran que hay otras formas de ser donde no está la culpa, donde no está la familia encima, juzgando. Entonces encuentran que también la posibilidad de comportarse y ser de otra manera con la que se siente más cómodo es más fácil en el otro lugar. Pero lo que, pues como lo que es sorprendente de este fenómeno es que hay ese proceso de migración, hay una transformación de la identidad, pero no llega al punto de poder aceptar que por ejemplo no se quieren regresar a esos lugares. Entonces siempre queda esa ambivalencia o en muchos de los casos permanece la ambivalencia porque además la ambivalencia no es que se les olvidó avisar que no quieren regresar, sino que hace parte de esa identidad digamos que se ha desarrollado a través de la experiencia de la migración pero donde la identidad digamos basada en la tradición y en la experiencia de la infancia o qué sé yo sigue estando vigente. Entonces se crea como ese conflicto de que yo estoy en otro lugar donde quizás quiera permanecer pero construyo una, a veces dos casas en mi lugar de origen porque de alguna manera estoy así asegurándole también a mis familiares y a mis raíces que, y ese es otro punto muy importante, por lo menos cuando me pensione o quizás para morir me quiero regresar. ¿Cierto? Entonces como que no es como que simplemente no quiero o si quiero sino que no sé dónde está exactamente como el centro. En el tema curiosidad, ¿qué no se ve usted o qué no se ve usted o qué no se ve usted a este tema personalmente? ¿Qué no han investigado y qué no se ve usted en el tema? Por favor. Es una buena pregunta y yo me la vengo haciendo y siento que yo no he construido una casa, ¿cierto? Yo no ni la he construido acá y difícilmente me he planteado el deseo, pues creo que en este momento es más claro el de quiero tener una casa, ¿cierto? Quiero tener un lugar que yo sienta que es mío y que sea como el centro desde el cual pueda estar. Y como a este tipo de búsquedas yo siento como que hay unas pulsiones que uno tiene que lo motivan acercarse a ciertos temas que inicialmente no son tan claras, ¿sí? Pero en el proceso de hacerlas uno entiende también como cuál es la pulsión y esa conexión con ese tema. Yo siento que en el caso mío yo desde como adolescente muy sardino siempre estaba con la idea de irme, irme de Colombia, irme, ¿sí? Y como explorar en otro lugar, explorar otros lugares donde uno pudiera como ser más libre o ser, no tener como los atavismos a los que uno estaba forzado a estar acá o... y también en el caso mío era también, bueno, como muchos de nosotros haber crecido en una ciudad con la violencia con la que crecimos y como no aceptar y no entender y pensar. Deben existir otras formas de ser. Entonces, siempre he estado con una tendencia de irme y volver, ¿sí? Irme y volver y siempre con una idea de... y a veces irme para no volver pero termino volviendo, ¿cierto? Entonces, yo siento que mi pregunta es como una pregunta por el centro, ¿dónde está mi centro, ¿cierto? Y esto me vincula, siento que me vinculan a estas historias como, ¿dónde quiero estar? ¿Qué es lo que genera para mí esa sensación de casa? Y que me ha costado mucho sentirla, ¿cierto? Como... que igual estoy allá y estoy pensando en volver, ¿sí? y estoy acá y me estoy contento de estar acá, ¿sí? Entonces, es como una... una falta de centro todavía de gravedad. ¿Y en estos momentos que dices que ya sí quieres tener una papa, la quieres tener por mucho tiempo? O sea, ¿quieres tener una verdadera papa, una rara, o si... o tu personalidad nomada que siempre te ha gestionado va a existir siempre? Eh... ¡Ay! ¡No! No había... No había ensayado esas preguntas. No, o sea, yo lo que... para mí es como... yo siento como que lo que quisiera estar en un lugar que me permita hacer lo que quiero hacer en este momento para mí es la posibilidad de hacer este trabajo y siento que para mí esto me da un centro, ¿cierto? Porque tiene que ver con una reflexión a la que he tenido que ver con una experiencia con la que me voy enfrentando y tiene que ver con un hacer y un oficio que es en el que quiero hacer cosas, ¿cierto? Entonces, siento que para mí la posibilidad de hacer este trabajo para mí es la casa, ¿sí? ¿Y hacerlo dónde? Pues yo estoy haciendo una apuesta para hacerlo acá, pero es muy difícil, es muy difícil. Pero siento que quisiera intentarlo más, pero para mí es como... quiero hacerlo desde el lugar donde lo pueda hacer. Oscar, la afirmación del documental de parte es así, de parte desconocida, aunque lo vía que se ha llevado. Quizás un poco como para aterrizar un... pues como la discusión puede estar hermosísima y es justo como de lo que se trata, pero para aterrizar simplemente el marco pues de lo que estamos hablando cuando hablamos de una trilogía documental, estamos hablando de dos largometrajes y una... un web talk, ¿cierto? Entonces, todos los tres, digamos, los tres partes giran en torno a las casas de las remesas que pasa con las personas que no quieren regresar, que pasa en una historia de una mujer que decide regresar y también observar el fenómeno como desde una perspectiva un poco más abierta, más desde lo académico, como con un nivel de reflexión esperamos como más amplio, profundo, que es lo que pues lo que compone la parte del web talk y entonces pues en esas, digamos, como el marco donde responde la pregunta. Pues yo me entero, me empiezo a enterrar de estas historias y me empiezo a inquietar en el año 1997, que ese año yo me voy para Japón y trabajo como obrero, ¿sí? En esa experiencia de trabajar como obrero yo tengo contacto sobre todo con migrantes asiáticos y con migrantes latinoamericanos y en el proceso de compartir con ellos pues como por fuera de las jornadas de trabajo pero eran finalmente los compañeros con los que estaba el fin de semana en las noches pues como la inquietudía era como bueno, ¿por qué estás acá y qué has hecho? entonces estaba como el tema de la casa ¿sí? como el tema de la casa como un sueño recurrente yo pues como pues después viajes pues como por Europa más de caminante también me encuentro con estas historias como de migrantes donde vuelvo a encontrar esta reiteración y en Estados Unidos cuando pues como dos temporadas largas que estaba allá una más larga que la otra ahí me encuentro nuevamente como con estas historias y en la última etapa que estuve de los cinco años yo ahí ya como con la inquietud de cómo averiguar este tema me dedico como a hacer un trabajo de campo como a hablar con gente que tenía casas y en esos encuentros básicamente me concentro sobre todo en migrantes de Centroamérica Colombia Ecuador y me encuentro historias de africanos que están haciendo estas historias que tienen esta característica entonces ese es como el marco del cuento de estas historias y a partir también de eso he encontrado investigación académica sobre pueblos enteros que se construyen en China por las casas de la remesa entonces y recientemente me enteras historias de senegaleses y nigerianos que desde Brasil y Argentina están construyendo casas en Senegal y Nigeria entonces es como un marco de contexto de referencia y también pues como en el marco también de este proceso empezamos a hablar con personas también como con espacios académicos y es una historia recurrente de que pues muchísimas personas que nos hemos encontrado todos tienen un pariente un vecino alguien que en parte los ha encomendado a ellos mismos a construir esa casa en los centros urbanos la tendencia es comprarlas ya hechas y en las partes digamos más rural como vos habías nombrado pues la tendencia es construirlas desde el comienzo hasta el fin y obviamente lo que es muy interesante es que los digamos las instrucciones de los migrantes generan también como una irrupción en las ideas arquitectónicas clásicas de los pueblos y de las zonas entonces encontramos zonas rurales con unas pues con casas de las remesas que están en estilo californiano tienen balustradas y columnas y están todas pintadas de rosadito pues y eso también ya empieza como a hacer como una como otro como un cambio de la identidad de los lugares desde afuera hacia adentro pero eso ya es otro tema y también como el proceso de hacer también ha habido como conocimiento de historias de casas que se construyen en Europa del Este con farmacias que provienen de Europa del Oeste entonces eso es como como un marco de referencia vamos a mostrarles dos fragmentos de los documentales uno se centra en historias que tienen que ver con México Estados Unidos y el otro tiene que ver con una historia que tiene que ver con Colombia Estados Unidos lo ponemos a poner lo ponemos a poner lo ponemos a poner lo ponemos a poner y estas lucecitas se ponen a poner ¿cuáles? los espejitos sí por ahí eso se ponen hasta allá bueno esta es mi casa ya llevo construyéndola como cuatro años como cuatro años ¿verdad? Julia incluso yo fui el que más o menos la diseño con uno de mis amigos que está en México ya vi que tiene el pan en la boca las hormigas se los están comiendo no Valeria no hagas eso ponle cepillo pero yo no sé llegar ahí si me entiendes me van a mandar las fotos como las de las que te enseñé y todo eso pero yo no sé llegar mi mamá bueno todos los demás saben tienes que comer cuando nació Camila ahorita Julia iba a trabajar y nomás íbamos a terminar la casa y regresarnos a México incluso los planes no son de quedarme a vivir aquí para siempre tengo ganas de regresar a México ¿qué queda de soldada? porque de todos modos no la vamos a abrir porque aquí tengo un oficio un trabajo pues más con el que puedo mantener una familia ver aquí estamos no tengo una casa tan bonita pero está bien si me entiendes tengo un carro tengo un perro en México no sé qué hubiera yo hecho cuántas casas no ya hay terminadas y no están habitadas no se vienen no están disfrutando su casa así que por eso son promesas para regresar son 33 años y en octubre compro 93 así que voy a jugar los 3-3 vienen porque Epifanía insistió detraerme porque ella no quería dejarlo pelado en ninguna parte desde que mamá Incha llegó y siendo senior citizen pues ahí donde empezó a recibir el dinero de estar aquí en este país pues ella tenía el recurso de poder ahorrar suficiente para construir su casa en Colombia y le pida a Dios que me dé salud y que no me pase nada malo y que me dé la fuerza para yo poder ir a morir a mi casa y que me entierren mis hijos y que sepan dónde voy a estar enterrada y que significa una casa una casa en un lugar donde usted puede vivir y donde uno puede estar seguro donde hay una familia que la quiere y que quiere estar con usted y está segura que usted está bien eso es lo que representa una casa eso es lo que está representando una casa no son las cuatro paredes que estamos aquí somos nosotras que estamos aquí ¿me entiende? y en ningún momento hemos dicho que usted no va a regresar a Colombia lo que hemos dicho es hay que hacer estas cosas primero para que finalmente usted puede regresar para estar en su hogar para estar en su casa nosotros sabemos que usted quiere ir mamá Hicha tiene que cuidarse cuando está ahí mamá Hicha por favor tiene que tomar la medicina tiene que comer bien no se lo estoy diciendo tranquilo no se lo ha no se lo ha ¡Suscríbete al canal! ¿Qué aprecio tiene usted? Ninguno. ¿Usted tiene el enemigo aquí en acá? ¿De su propio hijo? ¿Ve? Entonces, este es un segmento de dos de los documentales que venimos trabajando. El primero es sobre historias de no retorno, sobre el sueño de tener la casa que no se habita y están ubicadas, tienen en la relación que todas son de migrantes provenientes del mismo pueblo de México, que se llama Mestitlán, y todos hicieron una migración a Filadelfia. Entonces, un poco ahí es como esa relación norte-urbano-subural, y en ese documental le das como a través de cinco historias, como encontrar cómo esas perspectivas de casa cambian, ¿sí? Y el segundo es una historia no coral, pero el primero ya es una historia de un solo personaje y es una historia que tiene que ver con el retorno, la historia de esta abuela, y la decisión de hacerla es porque en muchas de estas historias, un elemento reiterativo en estas casas que se construyen con las remesas es, como Brenda lo anunció al comienzo, está la promesa del retorno, normalmente está la idea del año entrante-regreso, el año entrante se dice el año entrante-regreso, y así sucesivamente, y no es como un posponer que sea decidido, sino uno lo que siente con todas estas historias es como un regreso que es difícil concretar. Y en estas historias siempre aparece un elemento, es aunque sea para retirarme o jubilarme, regreso a la casa, ¿sí? Entonces, como la investigación y la búsqueda de estas historias, fue la idea de encontrar un personaje que ya no pudiera, no pospusiera más regreso, y que estuviera cumpliendo como esa promesa que es común en todos, que es, aunque sea para retirarme, jubilarme o morir, regreso a la casa. Entonces, este segundo documental se inscribe como dentro de este sueño, que es como el sueño final de volver a la Tierra. Entonces, es como la lógica de los dos documentales. En el primer documental, ahí hay segmentos de dos historias, es un documental que va a tener en el final cinco historias. Bueno, ya se lo dije, cada una, pues, como plantear una relación con la idea de casa que tiene que ver con estos conceptos que enunciamos, que tienen que ver con cómo la migración transforma, cómo se pospone el sueño, pero también cómo se enfrenta la idea de adquirir valores que están asociados a países industrializados que se contraponen como a valores que tienen que ver con la tradición y la ruralidad. Entonces, son como historias que van desarrollando como esos conceptos. Y lo que también encontramos, pues, como para retomar lo que vos también habías enunciado al comienzo, cuando pensamos, pues, como el mundo, como la casa de todos y la posibilidad, digamos, como de esa movilidad, entendiendo también la migración como, no sé, como algo inherente al ser humano. Encontramos, obviamente, hoy en día nacional, pues, pasaportes, naciones que están, digamos, más aptas para movilizarse que otras y eso determina también las condiciones bajo las cuales las personas permanecen en un lugar y su movilidad para poder estar yendo y viniendo. Y frente al flujo de capital, tenemos las casas de las remesas, cierto, que nacen de esa posibilidad de flujo, pero frente, pues, y que es la historia de Mamaiche y de muchos otros, hay como una expansión del mundo, todo el, pues, la gente, las personas se pueden mover, pero, digamos, ciertos derechos están supeditados a las naciones, cierto. Entonces, no hay la forma de trasladar, no sé, pensiones o qué sé yo a otros países y entonces también como que ese temor se traslada aún más allá de, pues, como del momento de dejar de trabajar y se convierte como en un blaster, cierto, entonces. Bueno, nosotros podemos hablar y hablar y hablar de esto, pero bueno, comentarios, impresiones. Las historias del primer documental. Ellos salieron de su país buscando ese sueño en particular. Ellos salieron por otra razón, no salieron por ese sueño en particular. La mayoría de estas historias son desplazamientos por razones económicos, ¿sí? Con la idea de ir al otro lugar a obtener recursos para volver. Dentro de ese plan de irse, una cosa que es muy constante es el sueño de lograr tener la casa que nunca se tuvo en el lugar de origen y que para poder tenerla hay que irse de la casa, ¿sí? Entonces, es como, en ese sueño está, en ese sueño de irse, está el plan y el deseo de tener la casa. A través de la migración, obtener la casa. Sí. Y la señora, ¿por qué se volvió para mirar el estado? ¿Se volvió a mirar el estado? ¿Se volvió a mirar la casa o al final decía, se vende esta casa? Ah, tiene que ver con la pregunta. Surprise, surprise. Bueno, es que a veces la gente se va como por esa esperanza de volver. Y, pues, por experiencias completamente, porque también tengo mucho de nómada en mí. Uno se va y a uno en el tiempo se le va molando y todas las cosas, porque hay tantas... Hay como tantas cosas pasando a tu alrededor, ¿cierto? Estás como distraído por toda esa información, pero uno vuelve y es como si el tiempo nunca volviera. O sea, todo está como detenido, pero al mismo tiempo uno encuentro otras cosas completamente distintas y uno ya no sabe si ese es el hogar que uno dejó ya en el lado cuando se fue y uno vuelve y es como... ¿Qué era esto lo que te ha planteado? Eh... Yo creo que... Sí, claro, es una pregunta cuando digo como... Sí, exacto. Finalmente, lo que vos describís es como... Sí, como esa experiencia de transformación y yo pienso que lo que evidencia como este enfoque hacia las casas de las remesas es que finalmente coexisten muchos yos en todo ser humano, ¿cierto? Y está como el momento de la transformación, pero también está el momento del arraigo a las tradiciones en la familia y ese conflicto es lo que, digamos, en lo que se centra el trabajo de esta trilogía y que de alguna forma se manifiesta en esas legiones de casas vacías que tampoco se venden, que en muchos casos no se alquilan y que están ahí como una promesa y... y está bien, ¿cierto? Es como si un juicio de valores, pero pasa, ¿cierto? Y frente a lo que vos decís, la historia de Mamahicha, que es el segundo documental, tiene ese elemento, pues como... como señora desde la distancia, lugar que se dejó, se recrea, se vive como a través de la ilusión y no se calcula que esa ilusión está detenida y no ha dado cuenta del tiempo que ha pasado, ¿sí? Entonces un poco la historia tiene que ver con eso, pues como añorar volver a la casa, ya tengo la casa, quiero morir en la casa, quiero reencontrarme con los hijos, tomar el sol en el patio, pero cuando se regresa lo que se encuentra es el resultado de esa separación, de esa ausencia, las fracturas que ha habido en la familia, la distancia, y pues entonces un poco como eso, como que la casa que se añora no es la misma que se ha transformado a través de los años en el lugar que se... Entonces también es como, esa historia tiene que ver con eso que nos llevas. Bueno, yo tengo dos preguntas. Sí. Una vez relacionada como documentalistas, ¿cuál fue como esa estrategia para acercarse a las comunidades? Porque creo que es que hay mucha intimidad también, pues como la posibilidad de ser grabado, como un plan de identidad de las personas. ¿Cómo fue esa relación entre las personas precisamente para poder entrar como a esos mundos ampliados? O sea, si dentro de todo el proyecto documental en mucho tiempo habíamos conocido como en otras instancias, o fue como a buscarlo específicamente como un objetivo de poder contar esas historias y relacionarlas entre los diferentes familias que se encuentran. Y la segunda pregunta, algo relacionada con, ¿cuál fue, digamos que lo que se siente como una tecnología transmediática, por cual significa que tiene diferentes medios, formatos, todas las historias? Si hay una relación, digamos, con la historia, con respecto al formato, o sea, si había, si tiene que ser en web, show esta historia por unas características en particular, o fue más una decisión narrativa, pues de cómo mostrar cada historia, o fue algo más como el tiempo se dio, o digamos, proyectos para poder pintar las historias. ¿Qué es como la respuesta? La primera, pues esto es un trabajo de mucho rato, sí, yo, pues casi que, creo que la inquietud para mí nace desde 1997, en el 2011 tomo la decisión de, quiero hacer un trabajo biovisual de esto, empiezo como a hacer un trabajo de campo, que tenía que ver con investigación sobre historias específicas, sin la intención de pensar que esas fueran las historias definitivas, como tratar de entender el fenómeno, tratar de entender cuál era la historia que había que contar audiovisualmente, porque era como, existe esto, existe esto como fenómeno, da cuenta, se repite, es muy orgánico, pero también era como, cuál es la historia que hay que contar, es decir, si es retratar una casa vacía, una casa a la que se vuelve, a la que no se vuelve, eso es una historia de cinco minutos, ¿no es cierto? Pero también era como tratar de entender qué es lo que hay que contar. Y también otra pregunta es cómo se retrata una casa, cuando al comienzo hicimos esa pregunta, que es como un concepto, por un lado tan abstracto, tan íntimo, tan lleno de significados, de subjetividades, entonces también era como, entonces Frentidades fue como un proceso de entender, como en ese acercamiento, entender historias, entender cuáles son como los marcos, los patrones que se repiten, y también como en eso, como entender cómo, qué acercamiento darle a las historias. Entonces, como a partir de ese acercamiento, como la conclusión era, esa pregunta que hicieron quién era yo, quién era nosotros para contar estas historias, era, hay que contar la intimidad, hay que contar, estas historias tienen que ver con la vida doméstica, ¿cierto? Hay que estar íntimamente en los espacios, es necesario establecer una relación donde uno tenga una presencia en las casas, que uno casi sea parte del lugar, ¿sí? Hay que generar una relación muy tranquila, ¿sí? Entonces, un poco como lo que yo entendía era como una relación anfitrión-huespe, ¿sí? Como una relación de hospitalidad, ¿sí? Como generar una relación de hospitalidad que permitiera permanecer en las casas de una manera muy tranquila, ¿sí? Y poder interactuar con los personajes, con su vida cotidiana, pero también con su vida pasada, y poder indagar sobre ese fenómeno de esas casas. El proceso para las historias de los mexicanos fue distinto para el caso de Mamaycha, ¿sí? Yo primero empecé con las historias de los mexicanos, y una cosa que detecté de los mexicanos en particular es que eran muy lisos, ¿sí? Es decir, muy lisos, pues que se comprometen, dicen que sí, y después no aparecen, no tienen inconvenientes, o les pasa cosas en el último momento, entonces... Y también, como era el temor, pues, o sea, un colombiano que viene a meterse a la casa, y por qué, y los niños, y por casas con niños, y eso. Entonces, la estrategia que yo adopté fue ofrecerle mis servicios de grabador, de videos, de fiestas, eventos familiares y reuniones. Entonces, yo me involucro con ellos y les ofrezco mis servicios gratuitamente. Entonces, yo les grabó, y además, los mexicanos son muy fiesteros, pues, tienen cualquier excusa para hacer una fiesta. Entonces, ya se empezó a regar la bola de que había un colombiano que grababa en Filadelfia fiestas de mexicanos. Entonces, yo me iba, les grababa el video, me tomaba el tiempo para editárselo, se los entregaba. Entonces, eso ayudaba como a construir una relación de confianza. Entonces, ya no solamente iba a la fiesta, iba a entregarles el video, me invitaban a comer. Y ellos, de entrada, sabían que ellos querían hacer esto, un documental que no era solo de fiestas, pues, que quería grabar algo que era más allá de fiestas. Y esa fue la manera. Entonces, una historia me llevaba a la otra, un personaje me llevaba a otra fiesta, a otra fiesta me permitía estar en otra familia. Y ya en México, era, fue una cosa muy bonita, pero también muy interesante. Y era, yo llegué allá con la idea de continuar lo que había empezado a grabar en Filadelfia. Y lo que, entonces, era como así me iba a meter en la casa de personas que conozco hoy, y no sé qué. Y pasaba una cosa muy bonita, y era que, por el hecho de venir referenciado por los hijos, de entrada había como una apertura, ¿cierto? Y en el proceso de grabación también era como estar mucho tiempo en las casas de ellos, estando con ellos, compartiendo rutinas, no necesariamente grabando, pero siempre con la cámara al lado, ¿cierto? Entonces, era como, en un momento, después de haber pasado un tiempo, de estar ahí, a veces haciendo nada, conversando, pues, desde un tema productivo, pues, desde una perspectiva productiva es tiempo muerto, pues, pero era como un tiempo de establecer una relación, conocerse, de un momento a otro empezaba a grabar, ¿sí? Y empezaba a grabar como momentos, momentos, y varios momentos, y días en los que todo el día tenía la cámara, ¿cierto? Entonces, fue como un proceso de ir construyendo. En el caso de Mamá Icha, era como una historia que yo quería encontrar, que tuviera que ver con ese elemento de alguien que no puede posponer más el regreso, y que se enfrenta a la decisión de, quiero morir en mi tierra, y quiero vivir los últimos días de mi vida. Entonces, fue como buscar ese personaje, buscar dónde estaba ese personaje, y, cuando la encuentro, fue ya una relación más directa, pues, no fue como hacer toda esta antesala y construirme yo como persona frente a ellos, sino que fue como más general. Yo la encuentro, la conozco, yo conocía previamente a la nieta, a Michelle Angela, la artista, y ella me presenta en la casa, me presenta a su mamá y a su abuela, y lo que pasa ahí es más como la relación ya personal que logro establecer como Mamá Icha, ¿sí? Entonces, yo empecé a ir a visitarla, y me quedaba tardes enteras hablando con ella, y, eh, esa historia es muy compleja, pues, o sea, tiene muchos, muchos elementos, entonces, para mi vida era como, pues, que esto como se entiende, y esto como, qué es lo que hay que contar de la historia de esta señora, y yo, por qué interesaba en esta señora, por qué intrigaba en esta señora, eh, quién soy yo para contar la historia de ella, y en un momento ella me dice, le agradezco tanto, le agradezco tanto, que me escuche, yo no tenía con quién hablar, nadie entiende lo que estoy viviendo, entonces fue como una cosa más de un diálogo y una, como una, como una, como una relación humana, como una relación humana muy sencilla, que tuvo que ver con escucharla, estar ahí, y donde ya no era yo el que tenía que pedir permiso para grabar, sino que era como, eh, ella, pues, era casi, que era, eh... ¿Por qué estar, o sea, ahí, como, buscando esa, quién es el cabo para hablar y...? Sí, sí, y después en Montpost, cuando ella regresa, yo la recogimiento, como esa historia, durante el tiempo que ella logra vivir en la casa, durante varios meses, y la historia es muy fuerte allá, y siempre era, eh, como una defensa de ella, de por qué yo tenía que estar ahí, ¿sí? Y fue una relación que se volvió emocionalmente muy difícil, porque, pues, no, pues yo me compone, me compenetré mucho con ella, afectivamente, eh, viceversa, me llamaba el hijo adoptivo, el hijo que no le había presentado a la familia, y, ah... Y en un momento también era muy difícil, pues, porque pasaban cosas muy dramáticas, y entonces era como la pregunta, ¿y? ¿Y uno qué hace como documentalista? Pues, ver que el mundo se cae y simplemente ver las paredes caerse al piso, pues, eso fue como, como también dentro de... después de haber logrado esa intimidad, como, era como, finalmente, ¿quién soy yo acá? ¿Cuál es mi función? Y ya como me retiro de esto, ¿cierto? ¿Cómo doy, bueno, doy ese paso para distanciarme de la historia? Fue como un proceso ahí, como, difícil, como fue muy, bueno, particularmente en la historia de Mamahicha, es muy difícil, y en el caso de los mexicanos, sobre todo, con las historias, cuando uno entiende como las... los ledgers, como las... las capas de las historias, eh... uno entiende como los dramas en la medida en que los ve en conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen, sí, yo voy a volver, ¿no? O sea, no, pues, yo sé que usted no va a volver. Y las... uno encuentra a las familias, las familias en México, alimentando ese sueño al regreso, yendo a visitar las casas, porque las casas les permite sentirse cerca de sus familiares, eh... soñando de que le cumplan la promesa que le han entrado antes y... y uno contenido diciéndoles, no, ellos no van a volver. Pero, pues, como que... eso es un... algo, pues, como... que ya uno entiende y sabe un poco en el conjunto, pero como que... como que... la relación con ellas no es del investigador, pues, como que... no sé, a veces como... como difícil que tanto suelta, que tanto uno sabe, que tanto comparte. Eh... bueno, una respuesta larga. Segunda respuesta... No, no, sí, sí. Ah, bueno, porque lo sé qué. Pero mire, yo me toro aquí para cosar un poco. O para darle ahí... Ah, bueno, pero... Me lo puede responder un poco rápido. Sí, no, la sección, el formato, y por qué weblog o por qué transmedio. Ah, pues, nosotros estamos planteando tres documentales, ¿cierto? Acá les mostramos segmentos de dos. Eh... eh... como la genealogía, como está establecido, es un poco, como dije, el primero son cinco historias, un documental coral. Son historias de no regreso, que no se habitan la casa. Tiene que ver con la relación de migrantes de un pueblo rural con un pueblo... con una ciudad de Estados Unidos. El segundo es una historia de regreso. Los tratamientos son distintos. El primero es como más un documental de ensayo. El segundo es un documental o una historia en el sentido más clásico. Es un documental de tres actos. Y en la medida... Entonces la idea es como, en esos dos documentales, son dos documentales lineales, que no tienen ese componente transmedia. La idea es que ocurren como películas que tienen comienzo y desarrollo final, y que uno los vea como espectadores. Pero la idea, pues, en la medida de lo posible, pues, si así está planteado en el proyecto, ojalá poder llegar allá, pues, llegar a desarrollar un proyecto como un documental interactivo, ¿sí? Donde de forma colaborativa uno pueda invitar a realizadores y a los mismos migrantes como a contar historias, estas historias que están en distintos países, aprovechar como los parámetros narrativos y estéticos que se han construido acá, en estos documentales, y proponer como la construcción de una serie de historias de una manera muy específica, que se empiecen a entrelazar entre ellas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como dar cuenta, esto es un fenómeno que se repite, está en todo el mundo. El drama externo de estas historias es similar, ¿cierto? Entonces, es posible contar esta historia de la casa repetida en muchos lugares. Entonces, la idea es como usar ese formato interactivo para dar cuenta de este fenómeno y alimentar esa plataforma interactiva con información de tipo económico, social, que permita contrastar los PIB de un país del otro, cuánto capital se traslada de un lugar a otro, ¿Cuál es el salario mínimo que se consigue acá? ¿Cuál es el salario mínimo acá? ¿Cuánto vale una comida acá? ¿Una comida, poner eso en relación con el salario? ¿Cuánto vale una comida allá? Entonces, como ir contando como esos segmentos que tienen que ver con la posibilidad de tener bienestar, bienestar personal, bienestar común, como en cada país, en relación con la casa que se construye y la casa que se habita. Entonces, la idea es como llegar a ese proyecto. El proyecto es muy ambicioso, pero en este momento hay aliados o hay organizaciones interesadas y es un proyecto que se ha empezado a visibilizar, entonces hay preguntas sobre él. ¿No hay un interés directo? Entonces, la idea es como ir trabajando, el plan de trabajo es como terminar los dos documentales y que ese sea como el camino para llegar al web doc. Y la idea también es, bueno, vamos a empezar a trabajar todo el tema de redes sociales y también como a partir de eso empezar a generar esa reflexión sobre qué es la casa, ¿sí? Nosotros tenemos como un esloga también grandilocuente que es como si el cuerpo es la casa, si el mundo es una casa, cuál es la casa que construimos, ¿cierto? Como empezar a elaborar esas tres frases, como... Y también cuestionar con respecto a las políticas de migración internacionales y también de flujo de capital, pues, qué podría significar o qué necesitamos para que el mundo realmente sea una casa para todos, ¿cierto? Y no solamente más casa para unos que para otros. ¿Solo esto? Sí. Rápido. Pues, no, una cosa que vos no dijiste por qué era perdonada para vos. Pues, es como desde lo tuyo. Ah. Es una mentira y hace rápido porque... Muy rápido. Un referente, no sé si lo conocen, hay un libro que se llama Richard Maguire, que es un libro que se llama Here, y es acerca de... es como una novela gráfica de, en un lugar que se pasa por miles de años. Entonces, todos los que pasan desde el mundo de los dinosaurios y hasta se convierten en construcción, todas las cosas y todos los seres que van por ahí. Ahorita tomamos nota. Sí, qué bien. Sí, yo también tengo una experiencia de migración, pues, además doble. Mi papá es alemán, llegó a Colombia hace 40 años. Yo me fui a vivir a Alemania cuando tenía 17 y viví en Europa durante 18 años. Y regresé a Colombia hace 3, que fue cuando conocí a Oscar y desde entonces como que he empezado a vincularme más y más al proyecto. Y, básicamente, pues, yo tengo como una... sí, como mi relación es que yo, digamos, que crecí como teniendo la gran ventaja de tener dos pasaportes y pude movilizarme por el mundo con gran facilidad y pienso que, pues, y conozco a muchas personas de mi entorno inmediato y personas con las que me relacioné profundamente, pues, como en otros países. Entonces, sí, simplemente sentir también como esa inmensa injusticia que implica nacer con un pasaporte o con otro y lo que eso implica para la posibilidad de tomar decisiones frente a dónde quiero ir, cómo me quiero mover, quién quiero ser en un lugar o no. ¿Cierto? Entonces, digamos que, pues, esa es como mi relación muy específica con mi tema de la migración y con respecto al proyecto, pues, a través de la amistad y la colaboración que hemos establecido con Oscar. Y en este momento yo soy la directora de la Fundación Espacio Arte y estamos apoyando el proyecto, pues, para que termine de completarse porque ya está muy bien. Bueno, tenemos que cerrar por ahí, un aplauso. Bueno, como siempre se cierra la charla, igual pueden seguir conversando, sí, o qué. Para cerrar también, invitarlos de nuevo el jueves 8, esta semana, viene Elisérgicos, que es psicólogo, psicoanalista y escritor, con el lanzamiento en Colombia del manual para viajeros en el ESD. Sí, muchas gracias a todos, si a alguien no les llegó el tarrito está por allí, y bueno, hoy es noche de salsa, que disfruten la noche, otro aplauso para ustedes, muchas gracias. Antes, 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 tú ibas a decir algo. Sí, exacto, nosotros, pues, simplemente como tenemos este tema también del webtop como plataforma colaborativa y estamos haciendo como, no sé, pues como abriendo este proyecto, quien quiera estar informado del desarrollo, también, de pronto estaremos mandando unos cuestionarios, unas cuestiones, pues, para nutrir, sí, como esa plataforma. Entonces, si alguien tiene interés, aquí tengo una, como un, una tabla abierta para que pongan simplemente su dato, el Facebook y el correo electrónico. Ok, muchas gracias.